¡Hola mis bebis! ¿Cómo están? Espero que les estén pasando genialísimo. Yo estoy muy contenta por estar aquí con ustedes y si se preguntan por qué estoy aquí en esta caja de cartón es porque como dice el título, hoy vamos a hacer 24 horas dentro de una caja de cartón. O sea, esta. Pero como está muy así, como que muy mini, no muy apretadita. Y no encontramos otra más grande, pues la vamos a transformar. Vamos a unir otra caja con esto, pero para no hacer la río tan largo, lo voy a hacer por arte de magia. ¡Tatán! Les cuento que nos tardamos como dos horas para hacer esto. Empezamos como a las 8 de la mañana y ya son las 10. Hasta salió el solecito, ya todo. Pero yo creo que es mejor que se las enseñe, ¿no? Sí, obvio. Bienvenidos a Megui. Esta es la casa Megui. La puertita, es lusísima. Aquí hay una pequeña ventanita que tampoco las voy a abrir para que no ven adentro porque es más fina, obvio. Acá hay un pequeño tragaluz, pero no vean. Hay un tragaluz así como el que está allá arriba. Y aquí hay otra ventanita que tampoco puede ver para adentro, ¿no? Hay unas florecitas muy hermosas. Esta la hice yo y esta la hizo mi mamá. Ignoren toda esta cinta, todas estas cositas. Es que... Es que no sé. Ahora sí, vamos a pasar por adentro. La persona que está grabando no se puede meter. Porque es... ¡Mitos! En... Fuera, zapatos. Y el otro también. Listo. Hola, Megui. Bienvenidos a mi casita. A mi pequeña casita. Ahorita yo me voy a quedar aquí con mi camarita a grabarles aquí. Y todos los demás se van a ir. Así que... Nos vemos aquí. Y listo, Megui. Ahora sí estamos nosotros solitos. No hay nadie, miren. Nadie, nadie. Y ahora sí les voy a mostrar aquí lo que hay dentro. Que no es mucho, ¿verdad? Esta es mi pequeña cama. Aquí hay una almohadita. Aquí hay otra. Aquí hay una lamparita por si quiero leer en la noche porque trae un libro. Mi celular. Y pues aquí hay una cajita que funciona como un tocador. Lo primero que hay es una botellita de agua por si tengo sed o algo. También tengo aquí un librito que se llama Cuidado con lo que deseas. Nunca lo he leído, pero hoy lo voy a leer. También me traje unas tobilleras. Unos calcetines por si me da frío en la noche, no sé. Mi cargador de mi celular. Que no sé dónde lo voy a cargar si no tengo ninguna conexión aquí. Una funda que tampoco sé para qué. Una linterna para la noche. También tengo aquí un slime para entretenerme un ratito. Unas galletitas por si me da hambre. Y por último, mi guión que es de mi obra. Estoy súper emocionada. Por cierto, ya falta como un mes. Estoy nerviosa, emocionada. Como que tengo todos los sentimientos del mundo. Y está muy padre. Así que creo que les va a gustar a todos los que vayan. Esto es todo lo que traigo. Giri, ¿por qué no traes comida? Te vas a morir de hambre. Es porque, pues, mi mamá me va a estar pasando por esta pequeña ventanita comida. Ayúdenme a guardar esto. Por cierto, les quería aclarar una duda. Para los que me estuvieron diciendo en mi último video que se me mudé. Que sí, que les cuento que sí. Me mudé a la Ciudad de México mientras estoy en los ensayos de la obra. Pero en esta casa solo es temporal. Porque muchos me estuvieron pidiendo que hiciera el room tour. Pero pues todavía no tengo una habitación así personalizada. Mientras tanto, este es mi room tour. Ya se los hice, amiguitos. No, no se crean. Sí se los voy a hacer cuando tenga mi habitación. Apenas voy en la página. Apenas voy en la página 10. Voy a seguir leyendo. Les cuento que sí, desayuné. Pero ya como que me están haciendo las tripitas. Ahorita mi mamá me va a traer unas uvitas, un snack. ¡Qué ricas uvitas! ¿Quieren una? ¿Qué vas a hacer de comer? Para que te lo me lo mienten. No puedo. Ibis, vayan a ver mi último musical. Y no lo acabo de subir ahorita, pero sí lo subí hace poquito. Es esta, jime.gibi. También a mi Instagram, que es jibijime-bajo. Twitter, que soy como jibijime. También vayan a seguirme. No estoy aburrida, ahorita voy a grabar un TikTok. O un musical. Que descanse en paz. Es muy aburrido así estar solo. Ya me dio hambre, no sé qué hora es. 3, 18. ¿Mami, ya está lista la comida? Ya, ahorita voy. Ok, que ya tengo hambre. No voy a terminar de comer mis uvitas, pero... Vean, hay muchas semillas ahí. ¿Mi comida? ¡Ah! 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 ¡Uy! Me quemé. Me quemé mis deditos. ¡Qué deliciosura! Es un poco incómodo comer aquí, pero es un reto. Y lo hago por ustedes, que me quieren ver. ¡Uf! No, no, no sé qué. ¡Hola! Swish, swish, pish. Ah, no, yo me enamoré, mamá, mamá. ¡Ay, ay, ay! ¡Pum, pum, 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 pum! Me suman los pies. Ahí están. ¡Hola! Aquí estoy grabando. ¿Qué haces ahí o qué? Pues 24 horas en una caja de cartón. ¿Y qué la construyó o qué? Pues nosotros. Nos trabamos como 20 mil horas. ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, mi bienes! ¡Hola, mi bienes! Te mando un beso. ¿Y cómo han estado? Me agarraste así, inesperado. Eso quería hacer. Le quería agarrarlas, inesperado, mi bienes. ¡Hola! Yimana me prescindió su galleta, así que yo estoy prescindiendo mi clan. ¡Bye, amigues! ¡Bye! Acabo de sacar todo de esta caja, porque se me acaba de ocurrir una super idea. ¿Por qué no meterme dentro de una caja en otra caja? Entonces sí me muero. ¿Qué tal no te puedo dejar? ¡Ya no! ¡No puedo salir! ¡No se puede! ¡Otra vez! Tenemos que acomodar aquí porque está hecho un desorden. ¡Ah! Y se me cae mi diadema. ¡Ah! Acá está. ¿Y todos? ¿No hay chilito? ¡Ah, ya, por favor! Le pegué a mi mamá que ahorita me trajería bastante detergente porque luego se te pegan las manos. Se hizo bien feo. Le voy a poner tanto detergente. ¡Ah! Para que se me despegue. Vean esto. Se hizo ya muy feo. Son como tripas. Me dejaste sola en mi cumpleaños. ¿Qué clase de amigo? Se acaba de terminar la película que estaba viendo. Ya son las 8.19. Yo creo que sí voy a cumplir este reto. ¡Gracias, mami! ¡Buenas noches! Como que aquí al parecer es puro comer, dormir, comer, dormir, comer, dormir. ¡Puncho, puncho, puncho! Me acabo de soltar el cabello porque me dolía la cabeza. No sé si era por el tiempo que estaba aquí encerrada o no sé por qué, pero bueno. Ya me voy a poner la pijama. ¡Gracias, mami! ¡Listo, ya! Ya tengo mi pijama. Bueno, ahorita ya se va a ir a su habitación y se van a apagar todas las luces. La verdad es que tengo mucho miedo. Sí, tengo miedo porque aquí como que a veces escuchan ruidos, pero voy a tratar de solo dormir. ¡Y ya! Y Givis me dorme un pequeño ratito. Son las 2.48 de la mañana. Y pues le quiero hablar a Siri para ver si es verdad que a las 3 de la mañana suceden cosas si le hablas a Siri. La verdad yo lo dudo, pero igual ya son las 2.49. Oye Siri. ¿Sí? ¿Cómo estás? ¡Excelente! ¿Sabes dónde vivo? Lo siento, Givis. No encuentro ningún resultado en tus contactos. Givis. Oye Siri. ¿Sí? ¿Cómo se llaman? ¿Sí? ¿Cómo se llaman tus papás? Mira lo que encontré en internet sobre cómo se llaman tus papás. No. ¿Es verdad que a las 3 de la mañana asustan? Mira lo que encontré en internet sobre... Siri, ¿estás aquí? Sí, aquí estoy. ¿Dónde? ¿Aquí donde yo estoy? Esto es lo que encontré en internet sobre... No es verdad. Bueno, yo digo que no es verdad esto. Hasta que me pase algo va a ser verdad. Se escuchó un ruido en las escaleras. Siri, ¿estás aquí? Estoy aquí, a tus órdenes. Escucho ruidos. Creo que no te entiendo. Escucho muchos ruidos. Mami. No sé si se fue la luz porque esta cosa con la que estaba iluminando... Eso. Bueno, es una lámpara. De repente se apagó y no pude grabar. Tengo mucho miedo. Le voy a marcar a mi mamá. Tengo mucho miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. Son más de las tres. Son las 8 de la mañana y me sigo dormiendo. Amigibis, buen día, ¿cómo están? Les cuento que hace un ratito me acabo de despertar Me levanté Mi mamá trajo acá la caja, la casita a su habitación Y pues ahorita estoy aquí en la caja Pero en la habitación Ya son las... Me faltan cuatro minutos para al fin salir de esta caja Que ya no puedo, o sea ya Ya estoy así como de... Ay, ya no soporto Pero eso sí, dormí Súper a gusto Prefiero dormir aquí que en la cama, la verdad O sea, la verdad Voy a esperar esos cuatro minutos Y ya quiero que sean, a ver Vamos a contarlos aquí, todavía faltan cuatro O sea, pasan súper lento el tiempo O sea, cuando tengo cosas muchas que hace, pasan así Ya falta un minuto ¿Un minuto? ¿Por qué voy a salir a las diez? Pues porque a esa hora inicié Así que ya a ver cuánto falta, cuánto falta Diez, 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 diez Porque son los minutos más largos de mi vida Diez, ya son los diez Vámonos, amiguinis Vámonos, vámonos Ya Aire fresco Ejercicio en mis piernas Ya me quería estirar, amiguinis Para dormir está súper cómodo Está eso, para estar con tus amigos allá adentro Pero no, veinticuatro horas Ya sé que no pude hacer muchas cosas Pero bueno, así es estar dentro de una caja Bueno, espero que les haya gustado Si fue así, no olviden darle un gran like También suscribirse a los que son nuevos Activa la campanita de notificaciones Y comentar si les gustaría que hiciera otro veinticuatro horas Pero dentro de qué No sé, ustedes díganme Les mando muchos besitos Muchos abrazos Recuerden que los quiero mucho Y nos vemos en un próximo video Bye